¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! El sexto y último informe de gobierno, con la ausencia de un gobernador del Estado, Gabino Cue monteagudo, ausencia interpretada por la mayoría de los diputados locales como un acto de desprecio al poder legislativo. Así lo dijo Jesús Romero López, diputado petista, en su posicionamiento al respecto, quien citó, Gabino Cue no quiso dar la cara porque sabe del desastre económico en el que deja Oaxaca y remató diciendo, Gabino Cue es una tragedia para Oaxaca. El mensaje del informe lo dio en la soledad de un estudio de la televisora oficial y se transmisió grabado a nivel estatal a través de sus medios. Reeditando la novela de René Avilés Fabila, El gran solitario de Palacio. Lo que sí existe en la ciudadanía oaxaqueña es la sensación de que la alternancia fracasó. Ese experimento político del agua y el aceite fue fallido. Un fraude. Porque el proyecto que inició el 1 de diciembre del 2010 resultó un fiasco. Gabino declaró ante un medio nacional que eran sus favoritos porque siempre despreció a los medios locales. Tal vez en su febril razonamiento pretendía alguna vez figurar como candidato a la presidencia de la República. A saber. Les decía que declaró ante este medio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le quiso prestar los 2.500 millones de pesos para pagar a proveedores y cerrar el sexenio. Aquí mi pregunta sería, si ya comenzó a pagarle algunos, como el transporte a los trabajadores de base, algunos adeudos de material de oficina y la nómina, ¿de dónde está sacando el dinero? Con toda seguridad, está abriendo un hoyo para tapar otro. El gobernador también dijo, No he incurrido en ningún uso indebido de recursos. Mi administración ha sido transparente. La Auditoría Superior del Estado ha encontrado observaciones por solo 3.900 millones de pesos, que se subsanarán correctamente en tiempo y forma. Pero no mencionó el gobernador que la Auditoría Superior de la Federación reportó un daño económico a Oaxaca por 8.655 millones de pesos en tan solo 2013 y 2014. Falta 2015 y 2016. Obviamente, la cifra es mucho más alta. Y también que es la séptima entidad con más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. O sea, puras medias verdades. También en la citada entrevista, señaló que había cumplido con el 98% del programa estatal de desarrollo, aunque en el mensaje mediático lo bajó a 96. O sea, cumplió casi con todo y con todos. Los logros, según el informo, leen listo. Número uno, programas sociales que beneficiaron a medio millón de oaxaqueños. Digamos mejor a las organizaciones sociales, ¿no? Número dos, uniformes y útiles escolares para un millón de alumnos. Eso es un programa añejo que ya viene etiquetado y que todavía el gobierno estatal le debe a sus proveedores. Tres, cocinas comunitarias. En el 2013, trabajadores sindicalizados del DIF denunciaron el fraude del programa de cocinas comunitarias. Informaron que eran 2.200 cocinas comunitarias, cuando en realidad solo funcionaban 459. Los recursos de las demás se comprobaban solamente en papel. La entonces diputada, Marta Patricia Campos Orozco, expanista, demandó una y otra vez en la tribuna del Congreso del Estado la comparecencia de la directora del DIF estatal, María de Fátima García de León. Nunca le hicieron caso. Cuatro. Rectoría de la Educación en el Estado. La verdad, aquí Gavino se resistía a obedecer. Fue materialmente obligado por la federación. Cinco. Centro de Iniciación Musical, el CIMO. Aún no la concluyen todavía. La Ciudad de los Archivos, número seis. Esta fue construida por la Fundación Alfredo Harp Elú. Siete. Supercarreteras a Lismo y a la Costa. La de Lismo. Un avance mínimo en seis años, de 45 al 55 por ciento. De una carretera de 169 kilómetros, que lleva 17 años en proceso. Ocho. El Polideportivo, que fue construido en coinversión y manejado por una empresa particular que cobra por el servicio. No es para el pueblo. Hay que pagar para usarlo. Y si usted es periodista e intenta grabar, se lo impiden con la amenaza de que es un lugar privado. Pero ahí le van los enormes presupuestos históricos de esta administración. En 2011 recibieron 58 mil millones de pesos. En el 2013, 68 mil millones de pesos. En el 2014, 80 mil millones de pesos. En el 2015, 83 mil millones de pesos. 2016, en este año, el monto fue de 85 mil 500 millones de pesos. Un total de 437 mil 500 millones de pesos. Más los créditos solicitados en este sexenio, 18 mil 928 millones de pesos. Lo que da un gran total de 456 mil 428 millones de pesos. Se lo repito, 456 mil 428 millones de pesos. Una cifra espantosa, espantosamente enorme y de resultados francamente miserables. Y le explico por qué. Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hoy en día nos dice que dos de cada tres personas en Oaxaca viven en pobreza. 2 millones 662 mil habitantes. El 66.8% de nuestra población. Y en pobreza extrema se cuenta a 1 millón 130 mil oaxaqueños. Así, el universo de población en pobreza subió en 228 mil 100 personas. Y de pobreza extrema lo hizo en 213 mil 400 habitantes en el Estado. En México la pobreza disminuyó, pero en Oaxaca no. En su informe, Gavino señala que somos el Estado con el menor número de desempleados a nivel nacional. Pero no dice que somos el Estado número uno en economía informal. O sea, que todos los empleos de los que habla el señor son de autoempleo, no son de empleos formales. Verdades a medias. Este informe de resultados choca con la realidad. Los números no cuadran. Las cosas no checan. Algo anda mal. Lo que daría al traste, con la poca confianza que le queda al sufrido pueblo oaxaqueño, es que hubiera un pacto de impunidad entre Gavino Cue y Alejandro Murad. Entonces, no habría salida. No quiero imaginar cuál será la vía que optaría el pueblo oaxaqueño. Ojalá y no terminemos así. No nos los merecemos. Soy Delfino Antonio Vázquez. Muchas gracias. Hasta la próxima lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!